¿Qué tal de ser en otros temas? Quisiera preguntarle, ya hablo con Martí Batres, nuevo jefe de gobierno, ¿ha tenido algún acercamiento? Tenemos reunión de Cabildo el día viernes, primero Dios allá vamos a estar. ¿Qué opina de la llegada de Batres? Todavía no puedo opinar nada porque no hemos entrado en acción. Yo lo único que espero es que podamos trabajar de forma institucional, que cada quien haga su trabajo. ¿Y el viernes qué le podría solicitar a Martí Batres? Seguridad. Estamos viviendo la era más insegura de la historia de este país. Estamos en una alcaldía totalmente insegura. Los asaltos han crecido, los asaltos a mano armada han crecido. Acabamos de ver la semana pasada cómo llegaron a balear algunas personas. Tan solo el día de antier entraron a un McDonald's a quitarle la vida a otra persona. O sea, realmente está incrementando.